El Black Power Potencia Mucha potencia Que conmigo van a acabar Omar y Leonardo Correneira Yankee de la mente Mujeres He tenido por montón Pero eres la que hace que yo pierda la cordura Hay tú mi flaca que me lleva a la locura Tienes flechado este loco corazón Y muchos me critican, dicen que yo estoy tragado Pero la verdad es que de ti yo estoy enamorado Y sé que a ti te dicen que yo no te merezco Que tengo fama perro y también de mujeriego Llegaste mi nena a mi corazón Pegaste el cartel y hoy te quiero de verdad Tú eres la hembra Y hoy quiero yo Que digan y cuenten que a ti te quiero amar DJ Kass, Alvarito, DJ Wilson Kevin y Andy, goza Por un beso de la fraca Por un beso de la fraca yo daría lo que fuera Ella me quiere a mi manera Yo la quiero de verdad Que critiquen, que critiquen y que digan lo que quieran Pero saben que con ella es que yo me voy a quedar Llegaste mi nena a mi corazón Pegaste el cartel y hoy te quiero de verdad Tú eres la hembra que hoy quiero yo Que digan y cuenten que a ti te quiero amar Yaya Arango, saca Quique y Arnold Pandera Y este es el cartel y hoy te quiero de verdad Por un beso de la fraca yo daría lo que fuera Ella me quiere a mi manera Yo la quiero de verdad Que critiquen, que critiquen y que digan lo que quieran Pero saben que con ella es que yo me voy a quedar Llegaste al corazón Pégaste el cartel, amor, mi flaca Muchacha, tiene eso que me mata Llegaste al corazón Pégaste el cartel, amor, mi flaca Muchacha, tiene eso que me mata Llegaste mi nena a mi corazón Pégaste el cartel y hoy te quiero de verdad Tú eres la hembra que hoy quiero yo Que digan y cuenten que a ti te quiero amar